¡Qué dulces son, campanas tan, diciendo están, penas dejad la Navidad! ¡Qué dulces son, campanas tan, diciendo están, penas dejad la Navidad! ¡Qué dulces son, campanas tan, diciendo están, penas dejad la Navidad! ¡Qué dulces son, campanas tan, diciendo están, penas dejad la Navidad! Noche de noche, noche de amor, todos duermen alrededor ¡Qué dulces son, campanas tan, diciendo están, penas dejad la Navidad! ¡Qué dulces son, campanas tan, diciendo están, penas dejad la Navidad! ¡Qué dulces son, campanas tan, penas dejad la Navidad!